Y esta es la que le gusta Es hora que reflexiones y al separarlos perdemos los dos No es fácil coger un camino del que es vencido o el que venció No es fácil hallar a alguien para quererse como tú y yo No se te puede nublar el mundo, no se te puede nublar el sol No más porque tienes un orgullo, nadie tiene derecho al perdón No puedes medir mis sentimientos porque en una noche de parranda Te dije que parrandeé con esto y allí te dijeron que no estaba Por una mentira que te dije No me puedes condenar pa' siempre Que ni siquiera quieres oírme Niño con deseos de tenerte Ay te juro que la mentira que te dije Ay mi vida tenía miedo de perderte Por una mentira que te dije No me puedes condenar pa' siempre Ay tú sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti No digas que esto es un juego, son tantos años contigo a ti Tú tienes algo de culpa cuando te invito y no quieres ir Me dices que no te gustan, que estas parrandas no son pa' ti Tú que me tenías en lo más alto y por mi propio peso me caí Y ahora hasta los versos que te hago, me dices que ya no son pa' ti Oye mi viejita de rosario Oye mi viejita de rosario, habla dale un poco el corazón Porque un molinero enamorado puede perdonarse por amor Por una mentira que te dije No me puedes condenar pa' siempre Que ni siquiera quieres oírme Y yo con deseo de tenerte Ay te juro que la mentira que te dije Ay mi vida tenía miedo de perderte Por una mentira que te dije Por una mentira que te dije No me puedes condenar pa' siempre Que ni siquiera quieres oírme Y yo con deseo de tenerte Por una mentira que te dije No me puedes condenar pa' siempre Que ni siquiera quieres oírme Y yo con deseo de tenerte